Calabaza La calabaza es el fruto en valla de la calabacera y pertenece a la familia de las cucurbitas ceas. Esta familia comprende unas 850 especies de plantas, en su mayoría herbáceas, trepadoras o rastreras, que producen frutos grandes y protegidos por una corteza firme. Parece ser que la calabaza es una hortaliza originaria de Asia Meridional. Su consumo se extendió desde Asia hasta América Central, y a partir de allí, llegó tanto al sur como al norte de este continente. Sin embargo, no fue hasta el siglo XV cuando los españoles introdujeron la calabaza en Europa, donde se propagó en mayor medida por los países de clima más cálido. En la actualidad, la calabaza se cultiva en terrenos cálidos y húmedos de todo el mundo. Las principales variedades de calabazas son la de verano y la de invierno. Calabaza de verano Variedad de piel clara y fina y semillas blandas Tiene un periodo corto de conservación Dentro de esta variedad se encuentra la calabaza bonetera, de color blanco, verde o amarillo, la calabaza espagueti, de color amarillo, y la calabaza rondín, variedad de piel naranja y carne blanquecina. Calabaza de invierno Variedad más dulce, pero más seca que la de verano, con menor contenido de agua y piel más gruesa. Se conserva durante más tiempo que la de verano gracias al grosor de su piel. Dentro de este grupo se encuentra la calabaza banana, la de sidra o zapallo, de pulpa gelatinosa a intenso color amarillo, y la confitera o de cabello de ángel, de forma y color variable, a partir de la cual se obtiene el cabello de ángel, utilizado como relleno en diversos productos de pastelería. Gracias a la gran variedad de calabazas que existe, se encuentran disponibles en el mercado durante todo el año, según se trate de variedades de verano o de invierno. Por lo general, tanto si la calabaza es de invierno como de verano, se aconseja adquirir ejemplares firmes y con la piel intacta. Además, es preferible que conserven su rabo o pedúnculo. Esto evita que la calabaza pierda humedad. Propiedades nutritivas El componente principal de la calabaza es el agua, lo que, unido a su bajo contenido en hidratos de carbono y a su casi inapreciable cantidad de grasa, hace que sea un alimento con un escaso aporte calórico. Es buena fuente de fibra que ofrece valor de saciedad y mejora el tránsito intestinal por la alta presencia de musílagos. Estos son un tipo de fibra soluble que tiene la capacidad de suavizar las mucosas del tracto gastrointestinal. En relación con las vitaminas, la calabaza es rica en beta-caroteno o provitamina E y vitamina C. Presenta cantidades apreciables de vitamina E, folatos y otras vitaminas del grupo B tales como la B1, B2, B3 y B6. La calabaza no es una hortaliza de consumo habitual en algunas zonas del país. Sin embargo, su alto contenido en beta-carotenos la convierte en un alimento adecuado desde el punto de vista nutricional. Su color puede resultar llamativo y atractivo para los más pequeños. Si a esto añadimos que puede ser condimentada de muy diversas formas, resultará fácil incluirla en la dieta infantil. Muchas gracias, por haber visto este vídeo, compártelo. Recuerda este vídeo solo tiene carácter informativo. Para más información consulte con el profesional de su ciudad. Dale un me gusta. Suscríbete a mi canal. Y no olvides visitar mi web www.lasplantascurativas.com